Saludos amigos de Superlucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con Eddie Primo Colón. Saludos Eddie, ¿cómo te encuentras en esta cuarentena? Saludos mi gente, bueno ya sabes, aquí en cuarentena, encerrado en la casa, pero siguiendo las normas para que todo se ponga fuera de control. ¿Te encuentras aquí en Puerto Rico o allá en Estados Unidos? Estoy en Miami ahora mismo. Bien, Eddie, recientemente te vimos en el documental de Last Ride de Undertaker, donde fuiste seleccionado como luchador para que entrenaras a Undertaker para ese encuentro ante sí en el WrestleMania 36. ¿Cómo se da esa oportunidad de que te escojan a ti para entrenar a Undertaker? Bueno, sí, parece que esto salió el otro día, ¿no? Hace uno o dos días salió recientemente. Sí, 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 porque me han testeado un par de amistades, colegas del negocio, felicitándome. Pero no fue una cosa, como te digo, esto pasó hace dos años atrás, fue la lucha que él tuvo con Cena, yo creo que fue el WrestleMania anterior. Y yo recuerdo que estaba en Pittsburgh, en una televisión de Raw, y después yo hablé con el jefe mío, que se llama Marco Rano, que juega con el talento, y él me dice, mira, para que vaya a entrenar a Taker en Austin. Está bien. Y nada, me llamaron para allá. Yo no sé si Taker fue el que me pidió a mí, yo no voy a echarme de más, pero fue un gesto bastante, me siento orgulloso de, tú sabes, de que la empresa tuvo la confianza en mí, de, mira, pongo el hombre al día para que no lo lastime, o no permite que se lastime, pero para que se ponga en condición de lucha. De ring, que eso, eso no es fácil. Lo que llevaba casi un año sin luchar. Siente, entre tantos luchadores dentro de la empresa, fuiste el, por decirlo así, el seleccionado para entrenar a Undertaker y ponerlo, verdad, nuevamente al día en ese encuentro contra, contra John Cena. Cuando, cuando te dicen, Eddie, vas para allá a hacer ese entrenamiento previo a lo que es Resumida 36 con John Cena con Undertaker, ¿te sentiste expresionado o tú dijiste, vamos para allá a meter mano? No, no, presionado, no, yo, yo me llevo bien con, con Taker, él siempre ha sido buena gente conmigo, hay un respeto mutuo, y ellos sabían lo que yo tenía que hacer, era básicamente ponerlo en condición, porque una cosa es, tú puedes entrenar, y tú puedes hacer todo el cardio del mundo, pero no es lo mismo. Hubo un ritmo de lucha, donde tú, vamos a suponer, tú estás, bajas a 10 millas por hora, y después bajas a 5 millas por hora, y después 2 millas por hora. Sí, trabajando arriba. Sí, subes y bajas, subes y bajas, y eso básicamente es lo que, lo que él quería agarrar, su aire. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos haciéndose ese entrenamiento con Undertaker? No, eso fue, eso fue un día, como dos o tres horitas. Dos o tres horas de puro entrenamiento, para cogerlo otra vez al día. Básicamente, básicamente sí. Pero sí, me siento orgulloso, y de tener, tú sabes, de que la empresa tuviera la fe en mí, de que no lo iba a lastimar, o tú sabes, de ponerlo al día, y bueno. Salió todo bien, salió todo bien en Resumina 36, así que, ese trending que le diste previo al Resumina, parece que, Gregor. Bueno, yo no puedo agarrarle ese crédito, eso fue, eso fue el señor Taker, pero, me siento, o sea, eso es una de las cosas, tú sabes, que uno se puede sentir orgulloso, así, ah, caramba. Gracias.